El más reciente tiroteo masivo en Estados Unidos, en Ubalde, Texas, ocurrió este martes 24 de mayo y fallecieron al menos 19 personas menores de edad y dos profesores en una escuela atacada por un hombre de 18 años que fue abatido por la policía. Se trata del segundo tiroteo masivo en una escuela más mortífero en todos los tiempos. Entrevistamos al periodista Fidel Martínez de Los Angeles Times a cargo de Latino Files, un boletín semanal de ese medio. Y esto fue lo que nos dijo sobre las reacciones de la ciudadanía y en la política ante esta tragedia. Fidel, ¿cuál es la información más reciente sobre este tiroteo masivo que ocurrió el martes en Ubalde, Texas? Sí, en este momento lo que se sabe es que fueron 18 niños que fueron matados y dos adultos. Y eso ocurrió en un pueblo chico en Texas llamado Ubalde, que está relativamente cerca de la frontera de México y Estados Unidos. Y a causa de la mayoría de las víctimas fueron gente méxico-americana. Y ahorita, pues, no se sabe el motivo por la cual este individuo de 18 años decidió matar, a abrir fuego en una escuela. Pero lo que se sabe es que ya se han confirmado 18 muertos, niños muertos y dos adultos. Y los nombres de las víctimas ya empezaron haciendo, se han estado filtrando por medio de los medios de comunicaciones. ¿Cuáles son las reacciones de la ciudadanía en Texas y en el resto del país sobre lo que ocurrió? Bueno, pues, las reacciones son, hay mucha tristeza y mucho llanto, pues, porque últimamente se mataron 18 niños, la pérdida de vida de especialmente personas tan inocentes. Eso creo que le ha dolorido a este país. Pero también, ya que el uso de las armas es algo que ha sido, y el derecho a las armas es algo que es muy politizado aquí en los Estados Unidos, las reacciones han básicamente sido bien partidarias. Ciertas personas piensan de que el acceso a este tipo de armas, especialmente armas de alto calibre, es algo que se debe limitar mientras el Partido Republicano piensa que últimamente ha sido alguien que, un partido que ha, las leyes en términos de, para acceso de, ellos han facilitado el acceso a las armas, especialmente este tipo de armas. Y esa división es algo que, pues, la población americana ha sido, esta es, bien polarizada políticamente, y esto es una forma en, en, como esta polarización se manifiesta, este tema. En lo que va del año se han producido más de 200 tiroteos masivos en todo Estados Unidos. El anterior fue en Nueva York hace apenas 10 días, y de esos 39 tiroteos masivos han sido en colegios, en institutos, universidades de Estados Unidos. ¿Cómo se explica ese alto número de tiroteos en el país? ¿Existe una razón por la cual, además, hay un porcentaje considerable en centros educativos? Pues, últimamente, la única explicación que te tengo es que es un fenómeno específicamente estadounidense. O sea, esto no pasa en el resto del mundo. O sea, es, es algo que trágicamente ya se considera como cotidiano. Me mencionaste ese tiroteo en Buffalo. Ese mismo día hubo un tiroteo en, en Orange County en California. Es, es algo que es tan común y que nada se hace, y, y, porque es, es, es más fácil tener acceso a cierta, a, a, por ejemplo, si tengo un resfriado, yo tengo que tener una nota del doctor para poder, este, si, si tengo alergias, necesito a alguien que me abra el cajón en la farmacia que me, que me dé acceso a medicinas de alergia. Pero si yo quiero, puedo ir a comprar una pistola sin, o una arma de, de, de gran calibre sin poca molestia, ¿verdad? Y es algo que es específicamente a los Estados Unidos. Este, no tengo otra explicación más que eso. O sea, y el, no, no, no creo que es algo cultural, ¿verdad? Bueno, sí, es parte de la cultura americana, pero no se ve en otra parte de, del mundo. Y la razón es porque nosotros en este país tenemos acceso a pistolas y a armas más fácil que el resto del mundo. ¿Qué tan efectivas son las leyes actuales sobre el control de armas en Estados Unidos? No muy efectivas. Y, en, y además, este, ahorita las leyes de, que, que ponen restricciones a las, a la venta de armas se han hecho más liberal, o sea, se han abierto más. Es, han bajado la, los impedimentos para que la gente pueda, para que eso, básicamente, no, no ha pasado nada. O sea, o sea, este, lo único que ha pasado en los últimos 10 años o en los últimos 20 años es el acceso a las armas se ha hecho más fácil. So, en, en vez de tratar de, eh, arreglar la situación, hemos, hemos facilitado, eh, que esto vuelva a ocurrir con, con tanta frecuencia. Y va a volver a ocurrir, va a volver a ocurrir. O sea, eso te lo puedo decir con tanta confianza porque, pues, sí, seguimos como estamos, seguimos igual y, y va a seguir. Y el debate político actual sobre cómo solucionar este problema, ¿cuál es? El presidente Biden dijo, debemos hacer más, y llamó a un mayor control del acceso a armas. La Corte Suprema tiene que decidir en las próximas semanas sobre si ampliar o no los derechos de portación de armas. ¿Qué dicen los republicanos? ¿Qué dicen los demócratas? Eh, de alguna manera, el hecho de que hayan estos hechos transangrientos como el que ocurrió este martes, ¿logra algún tipo de cambio o influye este debate político? Tristemente no. Este, para mí la gran tragedia es que estos niños, lo más probable es que hayan muerto a, en vano, porque últimamente no, no tengo esperanzas de que algo vaya a pasar. Y mencionaste al presidente Biden, ahorita el partido demócrata, el partido del presidente Biden, tiene control de la presidencia, del Senado y la Casa de Representantes. Tienen control de esas tres entidades políticas, ¿verdad? Ellos tienen el control, pero por la manera en que funciona el Senado no puede pasarse nada, porque en el Senado hay una regla que se llama el filibuster, de que necesitas 60 de 100, de los 100 senadores que hay, necesitas 60 para poder aprobar una ley, ¿verdad? Pero ahorita la manera en que está dividida el Senado americano, son 50 demócratas y 50 republicanos, y la vicepresidente es el voto que decide, que es el tiebreaker, ¿verdad? Pero, aunque estén en poder los demócratas, porque necesitan esos 10 republicanos, no va a pasar nada. Los demócratas pueden quitar el filibuster, lo pueden remover, pero no quieren, porque lo ven como ciertos republicanos, lo ven como algo que es parte del Senado, de la historia del Senado, y si se deshacen de eso, pues, quién sabe qué podría pasar, ¿verdad? Y por esa razón, no va a pasar nada, esto va a volver a pasar, y se repite la historia. Y ahora, culturalmente, ¿qué es lo que sucede, Fidel? O sea, ¿por qué las personas que se oponen a que haya un mayor control del acceso a armas tienen esa postura? He escuchado o he leído en algún momento un titular de por qué los estadounidenses aman tantas sus armas. ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con que tal vez consideran que la solución es otra? ¿Cuál es esa solución que plantean ante un problema tan trágico como este? Este, mira, una de las cosas de que se han dicho, este, particularmente del Partido Republicano, los políticos del Partido Republicano, es de que quizás una manera de que podamos, este, prevenir este tipo de tragedias que sucedan de nuevo, es dándole armas a los maestros. Están proponiendo eso, o sea, dicen, para ellos la solución es, vamos a darles las armas a los maestros, o vamos a poner más guardias con pistolas y con armas en las escuelas, ¿verdad? Y, pues, últimamente eso, especialmente ese punto de poner más guardias con armas en las escuelas no ha funcionado. En este, en lo que pasó en Uvalde, la persona que mató a esta gente, él primero tuvo un tiroteo con dos policías afuera de la escuela y adentro de la escuela, y como quiera pudo pasar y matar a estos niños inocentes, ¿verdad? Hay un decir aquí, en los Estados Unidos, que se dice, the only way you stop a bad guy with a gun is with a good guy with a gun, que se traduce a la única manera que puedes parar a una persona mala con una pistola, es con una persona buena con una pistola, ¿verdad? Esa es la solución que se está ofreciendo, el acceso a más armas. Estamos hablando de un país donde hay más armas que gente. O sea, no sé cómo más puedo explicar de que es una obsesión, es una, es como una religión en los Estados Unidos y, pues, últimamente, y no sé, no veo indicación que algo va a pasar que esto vaya a cambiar. O sea, en este país te pueden matar, puedes ir, te pueden matar en la escuela, en la iglesia, en el cine, en el supermercado, te matan si eres negro, mexicano, americano, judío, taiwanés, por cualquier, el existir en Estados Unidos es el realizar de, en cualquier momento te pueden matar nada más haciendo cosas cotidianas, porque eso es lo que pasa en los Estados Unidos y es una realidad de que la gente, pues, últimamente ha decidido aceptar. ¿Qué dicen los padres y las madres de los niños asesinados? ¿Cuál es el clamor que tienen ante esta situación? ¿Hay esa suerte de resignación que mencionas? Pues, ahorita, este, de lo que he visto ha sido puro llanto y dolor. O sea, yo no tengo hijos y, y no me imagino el dolor que esta gente ha, está pasando ahorita en, en términos de, de la pérdida. Una de las cosas más dificultosas es de que no se, no se puede, en Estados Unidos a veces no se puede avisar inmediatamente, este, a las familias, porque las familias tienen que identificar los cuerpos, ¿verdad? Y, y a veces en, 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 en situaciones como estas, ese puede ser un proceso que dura horas, porque estamos hablando de una arma de tan alto calibre de que se tuvo que usar este, el ADN para poder hacer esas identificaciones familiares. Este, el, el resultado del uso de estas, de estas, ¿cómo se dice? Balas tan, tan fuertes, ¿verdad? O sea, desgarraron a los cuerpos tan, tan, a un punto tan irreconocible de que tuvieron que usar ADN para poder identificar a los niños, ¿verdad? Y pues, no sé, o sea, si, si escuchas el, un poco de, de desesperación en mi voz es porque, pues, así es el vivir en Estados Unidos, ¿verdad? Es, es una de realidad, este, sí, es, es algo que tiene, que, que se acepta viviendo, siendo ciudadanos de este país. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de todos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.